Por un momento de una loca aventura, perdiste mi cariño y hoy lloras como un niño Gracias cariño por haberme amado, por los buenos tiempos que pasé contigo Decías mi vida pero antes de irte, dame un beso y beses sin mirar atrás Y que no se te olvide, no siento mi amor, mi odio